Incremento del rendimiento cañero, optimización del proceso agroindustrial en la producción de azúcar y la situación agroalimentaria territorial estuvieron entre los principales temas analizados por el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, durante el inicio este miércoles de la visita gubernamental a Cienfuegos. En la empresa Ciudad Caracas, una de las cinco que en la provincia participan en la zafra azucarera en curso, el dirigente conoció que en el territorio se prevé terminar la molienda en los primeros días del mes de mayo y que para lograrlo resta producir 17.000 toneladas del dulce. Valdés Mesa insistió en la necesidad de impulsar la siembra de este cultivo y enfatizó que la base productiva tiene hoy la responsabilidad de gestionar con eficiencia la actividad agrícola cañera. En Cienfuegos se prevé la siembra de 6.500 hectáreas durante la próxima campaña de primavera. En otro momento de su visita, compartió la experiencia de la VPC Cañera Maribona en el municipio de Lajas. En diálogo con sus trabajadores, los exhortó a diversificar producciones y abogó igualmente por incentivar la creación de los colectivos laborales y la erradicación del impago a los productores. Al cierre de la jornada, el vicepresidente cubano participó en el análisis de la situación agroalimentaria del territorio, junto al viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca y autoridades locales. Insistió en acercar la política de comercialización y los precios de los productos a las necesidades del pueblo y evaluar la contratación con las empresas estatales para eliminar los intermediarios. Liberamos los precios y tiene que haber una sola ruta, una sola ruta, lo que te contraté y lo que esté por encima te lo corto también en cambio de precios. Y una sola ruta que no hay que andar sacando para acá, ni escondiendo eso. Porque no se meten los mayoristas acá, acá para allá, para acá. Directivos locales de la agricultura informaron que hasta ahora solo se ha contratado el 57% de los productores, sino que son otros comercializadores que se dedican a comercializar nada más. Si es imprescindible comer, pero a nosotros lo que nos conviene es que sean empresas y que sean los productores los que vengan directamente en los municipios. Directivos locales de la agricultura informaron que hasta ahora solo se ha contratado el 56% de la producción agrícola, aunque el proceso aún no termina. En la reunión participaron además la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños-Weiss, y la titular de Comercio Interior, Betsy Díaz Velásquez.